Usted sobre este tema en particular deslizó que podrían haber habido presiones de la derecha con respecto a la figura de Juan Andrés Lagos, que ha sido criticado por la oposición desde hace varios meses y de hecho dijo, no quiero imaginarme medidas anticomunistas. ¿Mantiene esa posición? A ver, no solo como tú bien hacés la pregunta, no deslicé, digamos. Explicité de que aquí lo que hay y ha habido todo este tiempo es una campaña muy furibunda de parte de la derecha que tiene una connotación, una carga anticomunista muy fuerte. No se olviden que este debate también se hizo respecto a la posible nominación de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior y hubo esa campaña, se gatilló, digamos, a otro nivel. Esto lo ha hecho reiteradamente la derecha y con esa constatación, yo no estoy ni asumiendo ni inventando sino tomando nota de una campaña hecha, no que se va a hacer. Dije, yo espero y sigo esperando y tengo la convicción de que no puede ese elemento presionar sobre la decisión del gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.